hola amigos queridos esta es nuestra reunión número 42 momento cultural número 42 por la bondad de dios y vamos a iniciar una serie con el clásico de clásicos en la literatura castellana en efecto vamos a tomar una selección de textos de la primera parte de don quijote de la mancha estamos hablando de palabras mayores como se suele decir por aquí es una experiencia que para quienes amamos la cultura que hemos recibido de españa es una experiencia que significa mucho para mí es algo así como visitar la casa tal vez la casa de los abuelos tal vez la casa paterna qué bueno tomar este tiempo qué bueno acercarnos al quijote vamos a leer la versión que ofrece la página cervantes virtual que contiene verdaderos tesoros de la lengua castellana y eso significa qué nos vamos a encontrar con castellano antiguo muchas expresiones están en desuso otras las decimos de una manera diferente nosotros a como se decían antes por ejemplo va a aparecer la fermosura nosotros hablaremos de la hermosura pero el texto que se va a leer es como estaba en aquella época esto puede suponer una pequeña dificultad pero se gana mucho en la cercanía a un texto absolutamente precioso hemos cambiado el sistema de grabación para permitir que a la vez que se ve el lector en este caso este servidor de ustedes se pueda ver también el texto mismo espero que esto facilite las cosas así que les invito a iniciar la lectura del quijote de la mancha ya sabemos que tiene tiene varios prólogos y presentaciones y dedicatorias según era la usanza de la época ahora en cambio pues vamos a tener vamos a entrar directamente en materia en el capítulo primero de la primera parte del quijote sean todos bienvenidos selección de textos de don quijote de la mancha capítulo primero se trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don quijote de la mancha en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero adarga antigua rosín flaco y galgo corredor una olla de algo más vaca que carnero salpicón las más noches duelos y quebrantos los sábados lantejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda el resto de ella concluía ensayo de velarte calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los veinte y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rosín como tomaba la podadera frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años era de complexión recia seco de carnes enjuto de rostro gran madrugador y amigo de la casa quieren decir que tenía el sobrenombre de quijada o quesada que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba quijana pero esto importa poco a nuestro cuento basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad después de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que estaba ocioso que eran los más del año se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer y así llevó a su casa todos cuantos pudo hacer a ver de ellos y de todos ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes allá va escrito la razón de la sin razón que mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se los sacaran y las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra como allí se promete y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar era hombre docto graduado en Sigüenza sobre cuál había sido mejor caballero Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula más Maese Nicolás barbero del mismo pueblo decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor hermano de Amadís de Gaula porque tenía muy acomodada condición para todo que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano y que en lo de la valentía no le iba en saga en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros así de encantamientos como dependencias batallas desafíos heridas requiebros amores tormentas y disparates imposibles y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra historia más cierta en el mundo decía él que el Sid Ruy Díaz había sido muy buen caballero pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes mejor estaba con Bernardo del Carpio porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo el hijo de la tierra entre los brazos decía mucho bien del gigante Morgante porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos él solo era afable y bien criado pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro según dice su historia diera a él por dar una mano de cosas al traidor de Galalón al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura en efecto rematado y a su juicio vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario así para el aumento de su honra como para el servicio de su república hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama imaginabas el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos del imperio de Trapizonda y así con estos tan agradables pensamientos llevado del extraño gusto que en ellos sentía se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que tomadas de orín y llenas de moho luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpió las y aderezó las lo mejor que pudo pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje sino morrión simple más a esto suplió su industria porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión hacían una apariencia de celada entera es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada sacó su espada y le dio dos golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella la diputó y tuvo porcelada finísima de encaje fue luego a ver a su Rosín y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela que tanto un Pélizet o Zafuit le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría porque según se decía él a sí mismo no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido y en sí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba y así después de muchos nombres que formó borró y quitó añadió deshizo y tornó a ser en su memoria e imaginación al fin le vino a llamar rocinante nombre a su parecer alto sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocin antes de lo que ahora era que era antes y primero de todos los rocines del mundo puesto nombre y tan a su gusto a su caballo hizo ponérselo ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró otros ocho días y al cabo se vino a llamar Don Quijote de donde como queda dicho tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada como otros quisieron decir pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella limpias pues sus armas hecho del morrión celada puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma decíase él si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se inque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida yo señora soy el gigante caraculiambro señor de la insula maleandrania a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don quijote de la mancha el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante oh como se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando halló a quien dar nombre de su dama y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él un tiempo anduvo enamorado aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello llamábase Aldonza Lorenzo y a este le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora vino a llamarla Dulcinea del Toboso porque era natural del Toboso nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto capítulo segundo se trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso don Quijote hechas pues estas prevenciones no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento apretándose a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza según eran los agravios que pensaba deshacer tuertos que enderezar sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer y así sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese una mañana antes del día que era uno de los calurosos del mes de julio se armó de todas sus armas subió sobre Rocinante puesta su mal compuesta celada embrazó su adarga tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alboroso de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo más apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero y puesto que lo fuera había de llevar armas blancas como nobel caballero sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito más pudiendo más su locura que otra razón alguna propuso de hacerse armar caballero del primero que topase a imitación de otros muchos que así le hicieron lo hicieron según él había leído en los libros que tal le tenían en lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar que lo fuesen más que un armiño y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel que su caballo quería creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras viendo pues caminando nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mismo y diciendo quien duda sino que en los venideros tiempos cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera apenas había el rubicundo o apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflu armonía la avenida de la rosada aurora que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba cuando el famoso caballero don quijote de la mancha dejando las ociosas plumas subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de montiel y era la verdad que por él caminaba y añadió diciendo dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías dignas de entallarse en bronces esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro oh tú sabio encantador quienquiera que seas a quien ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia ruegote que no te olvides de mi buen rocinante compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado oh princesa dulcinea señora de este cautivo corazón mucho agravio me habé deshecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura plégaos señora de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece con estos iba ensartando otros disparates todos al modo de los que sus libros le habían enseñado imitando en cuanto podía su lenguaje y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si alguno estuviera casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del puerto lápice otros dicen que la de los molinos de viento pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si hubiera una estrella que no a los portales sino a los alcázares de su redención la encaminaba Dios se priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata sin faltarle su puente elevadiza y honda cava con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza se llegó a la puerta de la venta y vio a las dos distraídas mozas que allí estaban que a él le parecieron dos hermosas doncellas o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo se estaban solazando en esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos que sin perdón así se llaman tocó un cuerno a cuya señal ellos se recogen y al instante se le representó a don Quijote lo que deseaba que era que algún enano hacía señal de su venida y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas las cuales como vieron venir a un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga llenas de miedo se iban a entrar en la venta pero don Quijote coligiendo por su huida a su miedo alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada les dijo no fuyan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno a la orden de caballería que profeso no toca ni atañe facerle a ninguno cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran mirabanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría mas como se oyeron llamar doncellas cosa tan fuera de su profesión no pudieron tener la risa y fue manera y fue de manera que don quijote vino a correrse y a decirles bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal de al que de serviros el lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero hombre que por ser muy gordo era muy pacífico el cual viendo aquella figura contrahecha armada de armas tan desiguales como eran la brida lanza adarga y coselete no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento más en efecto temiendo la máquina de tantos pertrechos determinó de hablarle comedidamente y así le dijo si vuestra merced señor caballero busca posada amén del lecho porque en esta venta no hay ninguno todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia viendo don quijote la humildad del alcaide de la fortaleza que tal le pareció a él el ventero y la venta respondió para mí señor castellano cualquier cosa basta porque mis arreos son las armas mi descanso el pelear etc pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de castilla aunque él era andaluz y de los de la playa de sanlúcar no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiante o paje y así le respondió según eso las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar y siendo así bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año cuanto más en una noche y diciendo esto fue a tener el estribo a don Quijote el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo como aquel que en todo aquel día no se había desayunado dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo miróle el ventero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía ni aún la mitad y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él las cuales aunque le habían quitado el peto y el espaldara jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitalle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los nudos más él no lo quiso consentir en ninguna manera y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar y al desarmarle como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo les dijo con mucho don aire nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino doncellas curaban de él princesas del su rocino o rocinante que este es el nombre señoras mías de mi caballo y don Quijote de la mancha el mío que puesto que no quisiera descubrirme fasta que las fazañas fechas en vuestro servicio y promed descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas no respondían palabras solo le preguntaron si quería comer alguna cosa cualquiera llantaría yo respondió don Quijote porque a lo que entiendo me haría mucho al caso a dicha acertó hacer viernes aquel día y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en castilla llaman abadejo y en andalucía bacallao y en otras partes curadillo y en otras truchuela preguntaronle si por ventura comería su merced truchuela que no había otro pescado que dalle a comer como haya muchas truchuelas respondió don Quijote podrán servir de una trucha porque eso se me da que me den ocho reales en sencillos que en una pieza de a ocho cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón pero sea lo que fuere venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas pusieronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas pero era materia de grande risa verle comer porque como tenía puesta la celada y alzada la visera no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía y así una de aquellas señoras servía de este menester más al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no horadara una caña y puesto él un cabo en la boca por el otro le iba echando el vino y todo esto y todo esto lo recibía en paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada estando en esto llegó acaso a la venta un castrador de puercos y así como llegó sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo y con esto daba por bien empleada su determinación y salida mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería termina ahí el capítulo segundo de la primera parte del Quijote estamos entrando de lleno en las aventuras del Quijote de la mancha que ya tiene su dulcinea ya tiene su rocinante y tiene esa celada aquella pieza ¿no? de las armaduras que no le deja ni comer ni dormir ni descansar pues seguiremos avanzando con el favor de Dios sean todos una vez más bienvenidos a esta serie sobre el Quijote Don Quijote de la mancha muchas gracias por estar aquí ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!